Buenos días chicos, pues ya estamos en el primer puerto de la ruta, estamos en Ketchikan, mirad que paisaje más bonito y más norteño, con las casas de madera y todos los abetos. La temperatura está mejor de lo que me esperaba, no hace frío, no hace frío me refiero a que con un jersey ya vas bien, no, que puede ir en manga cuarta. Y si oís ruidos que están todo el rato aterrizando hidroaviones aquí en el agua. Y si no sabéis nada de este sitio me preguntaréis, ¿qué hay en Ketchikan? Pues en Ketchikan básicamente hay tótems y salmón. Hemos venido al Totem Bight State Park, es un parque natural precioso con unos bosques alucinantes que tiene varios tótems de tres tribus nativas americanas. Los tótems fueron abandonados cuando estas tribus en el 1900 se fueron a buscar trabajo a otros sitios y el estado decidió conservarlos, reparar aquellos que estaban en mal estado y hacer réplicas de los que eran totalmente irrecuperables. Gracias por ver el video. Los tótems podían hacer referencia a muchas cosas, desde atributos espirituales a cosas más cotidianas. Mirad este que tengo aquí detrás. Es un pez pinchado en una lanza que hace referencia y a la pesca. Dicen que los tótems los hacían con troncos que encontraban en la playa, troncos arrastrados por el agua. Música Mira, todo eso son salmones. Estamos en Creek Street, es una calle bastante famosa porque las casas están construidas sobre pilares sobre el agua. Y además en este barrio hay la casa de una prostituta muy famosa y que era como el prostíbulo de esta ciudad y era muy famoso a principios del siglo XX. Mira todo el sistema constructivo. Míret que me he comprado, me he comprado una lata de salmón para probarlo. Pero no me la podré comer hasta llegar a casa. ¿Por qué no tenemos abrelatas? Música Música Chicos, pues ya nos despedimos de Quechican. Esta ha sido una escala bastante cortita, pero ya nos dirigimos a nuestro próximo puerto. Para nosotros va a ser una noche entera de navegación hasta llegar al próximo puerto, pero para vosotros van a ser solo tres segundos. Así que ¿estáis listos? Uno, dos y tres. Bienvenidos a Junot, chicos. Ya veis, el tiempo es considerablemente diferente al de ayer. Está nublado, hace frío de narices y me he puesto mallas debajo de los pantalones. Creo que en este sitio no deben de tener verano. O sea, esto es su verano y es como el invierno de España. No sé, yo creo que sería feliz aquí. Aquí tenemos una escala que dura todo el día, así que lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la inclusión a ver un glaciar. Mirad esto que muestra de buena fe. Es una pequeña vitrina en mitad de la calle. Estamos en mitad de la calle. Que tiene libros que la gente deja voluntariamente pues para hacer intercambio cultural, digamos. Tú te coges un libro de aquí, si alguno te interesa, te lo lees y cuando te lo terminas lo vuelves a traer. O si tú tienes libros por casa que ya no uses, los vienes a dejar aquí y los puede aprovechar otra gente. ¡Qué bonito! Mirad qué mapa más mono me han dado. Pues ya estamos llegando, ahora a caminar. Esta es la entrada ya como al parque natural y para adelante pues vamos a parar al glaciar. Todo esto me recuerda mucho a Noruega. Pero en Noruega las montañas eran como más altas todas. Pero vamos, por clima y por vegetación se parece muchísimo. ¿No os parece que son dos trolls que están custodiando este camino? Mirad la advertencia de que hay osos. Y aquí, mirad qué dicen sobre este camino. Este camino de aquí es un camino que los osos utilizan habitualmente y son unas normas aquí para que lo puedas caminar con seguridad. Chicos, tíos, son osos. ¡Son osos! Estoy flipando. ¡Qué pasada! ¡Mira cómo cruzan! Bueno chicos, pues tras un viaje un poco movidito ya hemos llegado al glaciar. El agua está bastante turbia, pero vamos a ver la temperatura. ¡Joder! ¡Oh! 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 ¡Qué dolor! ¡Está congelada! ¡Mira chicos! ¿Veis esta forma que hace la piedra? ¿Esta forma como de ondas? Eso significa que el glaciar llegó en algún momento hasta aquí porque son las marcas que deja el hielo cuando va retrocediendo o cuando va avanzando. Este camino lleva unas cataratas, pero hemos visto a la entrada un cartel que decía que estaba inundado, así que no podremos llegar. Pero por mí ya vale la pena solo ver este camino porque es precioso. Es tan verde, podría pasarme horas y horas paseando por estos caminos y por estos bosques. En esta zona del río se pueden ver los salmones rojos. Hemos visto esta pizarra de que llevan la cuenta de cuántos salmones suben, cuántos mueren, cuántos viven... Nos habíamos sorprendido con el primer oso, pero es que ya hemos visto varios. Ahora mismo hay otro ahí. Es típico de aquí ahora comer hamburguesa de salmón para recuperar las fuerzas, así que... Aquí estamos. ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video.